Muy bien, esta chica me acaba de entregar Olga algo. Lo voy a colocar en mi mano, así en alto, y quiero que me digas a la de tres qué es. Es un chicle. Es un chicle. ¿De qué sabor? Es de, no sé, no puede decir, mentón. Menta, perfecto. Muy bien, ¿qué más objetos tenemos por ahí? Objetos. Muy bien. Muy bien, esta mujer me acaba de dar Olga algo. Lo voy a colocar en mi mano, voy a cerrar fuerte y quiero que me digas lo que es. Es una crema. Es una crema. Muy bien. De más objetos, más objetos, más, más, más. Muy bien. Este caballero, Olga, ¿qué es? Oh, es algo peligroso, es un mechero. ¿De qué color es este mechero? Es de color negro. Muy bien, tiene otro color. ¿Qué color es? Es de color blanco. Blanco, más objetos. Muy bien. Olga, ¿qué me acaba de dar este caballero? Son unas llaves. Son unas llaves. Muy bien. Más objetos. Este objeto me gusta mucho, Olga. Este caballero me ha dado algo. Es un poco difícil. Dime qué es. Oh, es algo para cabeza. ¿Qué es? Es un sombrero. ¿De qué color? Es de color negro. Negro, perfecto. Muy bien. ¿Qué más cosas queremos por ahí? Muy bien. Yo. No sé yo ni lo que es. Muy bien. Olga, este caballero me acaba de dar un objeto. ¿Nos podías decir qué es? Es un papel. Es un papel. Muy bien. ¿Nos podías decir, Olga, ahora, qué número aparece en este papel? Es un poco complicado, pero bueno. Es número con dos cifras. Es número once. Número once. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Olga, tengo un objeto en la mano. Es una funda de un teléfono móvil. Quiero que me digas de qué color es esta funda. Es de color rojo. Rojo. Muy bien. Rojo, rojo. ¿Los objetos? ¿Algo más por ahí? ¿Algo más? Oh, esto. Perfecto. Oh, esto es muy difícil. Una niña acaba de dar, Olga, un objeto. ¿Nos podías decir a todos lo que es? Es algo para pelo. Es una pinza de pelo. Muy bien. ¿De qué color? Es de color rosa. Rosa. Perfecto. ¡Aplauso para Olga! ¡Gracias! ¡Ejala! Muchísimas gracias. Os voy a contar con este show.